¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez les quiero mostrar una casa duplex aquí en Pradera de Virreyes como podemos ver esta es la avenida ahí es la avenida principal por donde entra el transporte y todos entramos por esta avenida que es la principal aquí de Virreyes estamos frente a esa clapalería a un lado está lo que es un Oxxo y de este otro lado está una 3B, está todo caminando aquí lo tenemos y comercios creo que ahí se alcanza a ver una carnicería ahí y bueno entonces tenemos este es un cajón tiene un cajón de estacionamiento es planta baja como pueden ver bueno es duplex tiene ya sus protecciones bueno vamos a comenzar a verla quiero comentarles todo 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 lo que para que no haya duda esto se lo van a reparar tiene aquí es poco pero se lo van a reparar se les entregaría reparado bueno entonces bueno tenemos ahí es que son cortinas gruesas pero tenemos ahí lo que es la ventana esto es lo que respecta a sala y comedor es ideal obviamente para una para una casa es una casa para 2, 3, 4 personas como máximo porque tenemos 2 recámaras muy bien entonces tenemos aquí lo que es la sala comedor y en esta parte es la cocina también tenemos ventana cocina su tarja conexiones para lo que es la la el microondas o refrigerador o lo que ustedes gusten aquí también tenemos otra conexión ahí está muy bien tenemos esto todo es piso vinílico quiero comentarles que es el piso vinílico y también se entrega reparado este vidrio que está roto bueno dicho lo anterior tenemos aquí lo que es el el calentador el lavadero muy bien y un pequeño ahí tendedero con lo que tiene ya su jaula para este como protección muy bien entonces esto es la que es sala comedor ahí lo tenemos muy bien no tiene por ser planta baja pues no tiene humedad bueno continuamos con lo que es una de las dos recámaras nos cabe rondan los tres cincuenta metros cada recámara si este es un patio pequeño patio que nos da también iluminación y tenemos medios medias bardas tenemos también ahí reja la zona en lo particular se me hace tranquila no es muy grande el fraccionamiento estamos como referencia a lo que es el fraccionamiento de cuma que se llama aquí en Pachuca paseos de chavarría bueno este es el baño está a un lado este fraccionamiento pradera de virreyes bueno este es el baño también ahí son no sé treinta centímetros por por quince más o menos también se les repara no hay hay problema bueno tenemos la azulejo en la parte de la regadera también tenemos su tinaco no sé si alcanzó a salir pero tenemos su tinaco bueno esta es la parte de la otra recámara son medias similares más o menos de tres cincuenta por tres veinte por ahí así tenemos otro video pero bueno eso lo estoy haciendo un poco de rápido o sea hay unas no sé qué hicieron obviamente hay una casa aquí arriba pero no tiene humedad y este es el baño el baño perdón el patio que les comentaba y bueno esta es la toda la casa aquí en pradera de virreyes y bueno amigos espero les haya gustado la casa aquí en pradera de virreyes únicamente infonavit y pago de contado se acepta para esta casa duplex planta baja 500 mil pesos desafortunadamente ya no hay casas de ese precio casas solas esa sería una muy buena opción porque es una en un fraccionamiento aparte es privada está prácticamente sobre la avenida tenemos transporte centro central y varios puntos aquí de Pachuca cualquier duda estoy a sus órdenes cuídense mucho amigos que estén bien aquí de Pachuca